Los invitamos a que pasen al centro de la pieza ¿Cómo dicen? ¡Marca Levettín! Todo el mundo a bailar dice Bueno, 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 bueno Ahora sí ya me la encontré bailando cumbia, cumbia colombiana Ahora sí ya me la encontré bailando cumbia y a por la sabana Esa muchacha me miraba como diciendo vas a bailar con ganas Esa muchacha me miraba a mí como diciendo vas a bailar con ganas Luego me dijo vete pa' acá, vamos a bailar con la cumbia colombiana Luego me dijo vete pa' acá, vamos a bailar con la cumbia colombiana Porque mi ritmo se tiene sabor, repara que tú no bailes con la pizana Porque mi ritmo se tiene sabor, repara que tú no bailes con la pizana Aún sí ya me la encontré Bailando cumbia, cumbia colombiana Aún sí ya me la encontré Bailando cumbia allá por la sabana Esa muchacha me miró pa' mí Como diciendo vas a bailar con gana Esa muchacha me miró pa' mí Como diciendo vas a bailar con gana Luego me dijo vente para acá Vamos a bailar con gana Luego me dijo vente para acá Vamos a bailar con gana Porque mi ritmo sí tiene sabor Para que tú no bailes como la pizana Porque mi ritmo sí tiene sabor Para que tú no bailes como la pizana ¿Qué dice? Oye, oye, oye Hey, te invito a bailar C-C-C-C A los grandes amigos de música ispeña Presente Y otra vez, y otra vez No, no, no Luego me dijo vente para acá Vamos a bailar con gana Colombiana No, no me dijo vente para acá Vamos a bailar con gana Colombiana Porque mi ritmo sí tiene sabor Para que tú no bailes como la pizana Porque mi ritmo sí tiene sabor Para que tú no bailes como la pizana Oye, Jorge Repícame el timbán So Uy, 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 uy Así lo goza y lo disfruta Gente bonita es San Juan, Michico y Guajaja Baila, goza y disfruta en grande Corígate, Robertico Música Música Y si lo baila, es porque lo goza Música Seguimos bailando, seguimos gozando Nos vamos con el siguiente tema Con, con, con Y un, dos, y su alegría Digital Porque nos vamos gozando Música 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 Que cosa Música Y yo me enamore Que dicho tan grande Juanita Tenia tu querer Tú me dijiste te quiero, mucho, mucho te quiero Y mi corazón de amor con pasión palmitó He sabido comprender y dicharle hasta dos A mi corazón que tanto te ha amado Pero mañana me voy, ya no te dejaré Y pronto, muy pronto, Juanita, tú me olvidarás Juanita bonita, Juanita bonita, Juanita bonita Te quiero mucho, Juanita bonita, Juanita de mi vida Juanita bonita, la, 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 la ¡Oh, Salomenebra! ¡Ucuya! ¡Oh, soy la religente! El día que te encontré, de ti yo me enamoré De dicha tan grande, Juanita, tenía tu querer Tú me dijiste te quiero, mucho, mucho te quiero Y mi corazón de amor con pasión palmitó Tú me has sabido comprender y dicharle hasta dos A mi corazón que tanto te ha amado Pero mañana me voy, ahora te dejaré Y pronto, muy pronto, Juanita, tú me olvidarás Juanita, 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 Juanita букua Juanita bonita, te quiero mucho Juanita bonita, Juanita de mi vida Y otra vez, y otra vez Que se sienta, que se sienta el sabor La Totomanía presente Leila, te quiero mucho Y por ti sufro y siempre vivo Pensando en ti Contigo he soñado tanto Y me bailo y calento cuando despierto Y no es así Cuando se acabaran mis sufrimientos Cuando le pondrás fin a mi tormento Muy grande es mi desconsuelo Y le pido al cielo Que seas para mí Que seas para mí Muy grande es mi desconsuelo Y le pido al cielo Que seas para mí Ven amor Papullito de rosa Dame un beso en la boca Para calmar mi pasión Ven amor Que te voy a regalar Un pedazo de cielo La luna, la estrella Las perlas del mar Ven amor Que te voy a regalar Un pedazo de cielo La luna, la estrella Las perlas del mar Y otra vez Rico Suave Oye pero Con sabor Y que nadie se mueva Del centro de la pizza Porque nos vamos Bailando y gozando Con, con, con Betín Y su alegría Digital Suelta la mesa Y un, dos, un, dos, un, dos, seis Yo hoy vivo en calle Estoy aquí Frente al mar Esperando por ti No tardes más Por favor Que me desespero sin ti Sabes bien Corazón Lo que significas en mí Que cambie por ti Comentarán Que vivo al pendiente de ti Y si no estás Tú soy feliz Sabes lo que significas en mí Corazón Ven a mí Yo me desespero por ti Dice Cómo te quiero tanto Y tú me de tus amores Sigo lo que semejando Que importa Si es así Dejalo aquí Hinchizaba y cantaba por ti Que más estás Soy feliz No me rompas Te brujo con tu piel Quédate por siempre Junto a mí Si es así Dejalo aquí Hinchizaba y cantaba por ti Que más estás Soy feliz No me rompas Te brujo con tu piel Quédate por siempre Junto a mí Rambam 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 Dicen que como te quiero tanto Yo quito menos dos amores Sigo de más enrojado ¿Qué importa? Si es así, déjalo aquí Hechizado en tanto por ti Que va a estar, soy feliz Con las ropas de bruto Porque te quedas por siempre junto a mí Si es así, déjalo aquí Hechizado en tanto por ti Que va a estar, soy feliz Con las ropas de bruto Porque te quedas por siempre junto a mí Mamá, mamá ¡Ay, ay, ay! Venga, venga, venga Hola, goza San Juan y Chico Mayoralia, venga Desde la tierra de los Sotomos de los 360 huecos Roberto Santos Osorio San Pedro con mi canción ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!